Hola chicos, una vez más estoy aquí con ustedes, mi nombre es Lorena Oropesa, ya algunos me conocen y pues una vez más estamos aquí bien contentos y agradecemos antes que nada a la Secretaría de Cultura, al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, al Centro de las Artes y también al programa Alas y Raíces por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un libro artesanal que les servirá de diario. Bueno, vamos a comenzar para que esto sea muy muy rápido, les quiero enseñar lo que vamos a hacer en esta mañana, miren qué bonito libro, también tenemos otras formas de crearlos para que ustedes puedan escribir todo lo que sienten, puedan dibujar, puedan plasmar en estos libros todo lo que ustedes quieran y vamos a ocupar varios materiales que ya los vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que vamos a necesitar son hojas que le vamos a llamar folios, en esto de los libros artesanales le vamos a cambiar de nombre y son folios, los vamos a hacer de colores, si quieren ustedes pueden ocupar hojas blancas, hojas recicladas, lo que tengan en casita está perfecto. Vamos a comenzar y vamos a poner mucha atención, muchas veces en casita tenemos lápices o plumas que ya no sirven muy bien y esas nos van a servir perfecto para poder marcar sin que manchemos nuestro trabajo. Entonces vamos a tomar tres hojitas, miren aquí tengo una, dos, tres de cada color, para que sea muy divertido y no se vea tan triste, vamos a estar ocupando de diversos colores. Estas hojitas las vamos a doblar exactamente a la mitad. Yo traigo aquí mi plegadera que se usa en la elaboración artesanal de la encuadernación. ¿Para qué? Para que se pueda doblar muy bien, aunque también la pueden sustituir por una regla, también si no tienen plegadera no pasa nada, eso es lo bueno de este taller, que podemos sustituir rápidamente con cualquier material que en casita tengamos. Y otra vez elegimos otro color con tres hojitas, habíamos dicho que le vamos a llamar folios y vamos a hacer lo mismo, ahora lo vamos a hacer con la regla para que vean que sí es posible y que no pasa nada si utilizamos su regla. Miren, también sirve como plegadera, sino una escuadra o cualquier material que tengan ahí de su escuela, que ahorita ya casi están cerrando clases y ya nos vamos casi de vacaciones y van a estar disfrutando en casita y ahora sí vamos a poder hacer muchas cosas muy divertidas para aprovechar nuestro tiempo. Y es bien importante saber que estos diarios son maravillosos porque nos van a acompañar todo el tiempo. Cuando te sientas triste o solo, porque pues muchos no pueden salir, entonces pueden dibujar, pueden escribir, vamos a ponerle cosas muy divertidas para que también se vea bonito. Inclusive también pueden pegar sus fotos, pueden pegar algún recuerdito, algo que les regalaron, una estampita, pueden pegar muchas cosas aquí. Y bueno, va a ser su diario, acuérdense que los diarios son íntimos, o sea, son para cada quien, no se vale que los papis estén ahí husmeando y leyendo nuestros diarios. Bien, ya que tenemos a la mitad nuestro folio, vamos a medir con nuestra regla, acuérdense que se empieza a medir del número cero, vamos a medir un centímetro y como se darán cuenta, no está pintando la pluma porque solamente es para marcar. Esta pluma ya me la terminé, ya la acabé. En caso de que no tengan una pluma, porque luego las tiramos, ¿verdad? Por supuesto, pues lo hacemos con lápiz, no pasa nada. Pero preferentemente que solo quede marcado. Y después vamos a marcar de dos en dos. Aquí tenemos dos, luego cuatro, muy bien, luego sí que seis, por supuesto. Ocho, yo sé que eso está muy fácil. 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Tenemos que hacer números pares, nos está sobrando un pedacito. Ese pedacito lo vamos a recortar. Aquí tenemos 20 y también vamos a marcar para poder recortar. Para poder recortar tenemos dos opciones. Usar unas tijeritas y recortar, ¿sí? O bien auxiliarnos con papá o mamá que nos ayuden a cortar con un cúter. Aquí está el cúter, pero como este es navajita y a lo mejor se van a cortar, mejor ahorita no lo ocupamos, pero para los que son más grandecitos sí podemos tener esta opción. Vamos a marcar una vez más. Ya no voy a medir para, insisto, no perder tiempos. Voy a marcar y corto mi siguiente folio. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con todos nuestros folios, con cada uno de nuestros folios. ¿Ya se fijaron? Eso sí que queda lo más preciso para que no les queden bien chuecos luego los folios y les va a quedar un poco chueca su libreta. Ya está marcado aquí mi folio de dos en dos. Ahora sí ya está completo. Vamos a marcar en el siguiente folio un centímetro de lomo hacia adentro. Recuerden que el lomo es la parte donde doblamos. De lomo hacia adentro. Vamos a medir un centímetro. Y recuerden que medimos de dos en dos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora nos debe de quedar exacto porque ya mide 20. Entonces, todos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Bueno, con eso ya se aprendieron la tabla del doce. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada uno de nuestros folios? Vamos a hacer un pequeño piquete, porque vamos a hacer lo mismo con todos, pero para que ustedes vayan viendo voy a ir adelantando. Un pequeño piquetito en cada uno de los extremos, ¿sí? Y también vamos en esas líneas donde las marcamos, vamos a hacer un pequeño piquetito. Ese piquetito que es, es como un triangulito y llegamos nada más hasta el centímetro marcado, ¿eh? No más, porque entonces ya no nos va a quedar muy bien hecho. Bien, pues ya tenemos todas nuestras hojas cortadas con nuestros piquetes y ahora sí vamos a ocupar unos palitos de brocheta, que todos seguramente en su casa deben de tener porque los usan mucho en los cumpleaños. Y ahora vamos a hacer como si esta fuera nuestra aguja de caneba y nuestro hilo. Pero vamos a ensartar uno sí y vamos a ensartar del otro uno no. Y regresamos a ensartar nuestro folio uno sí y luego tomamos del azul. Tenemos que tener cuidado de que sí entra a la mitad, porque si no entra a la mitad pues no lo vamos a agarrar bien, entonces nos va a quedar feo. Vamos a abrir si quieren su folio para que vean que sí está entrando a la mitad. Muy bien, ahí se ve que está entrando. Y ahora voy a abrir un poquito el naranja para que se mire cómo entra a la mitad del naranja. Y ahora vamos a tomar el azul. Si se fijan ya está entrando ahí. Y ahora regresa a entrar en el folio naranja. Ya que cruzó, termina en el folio azul. ¿Ya se dieron cuenta? Como en zigzag, como si cosiéramos en zigzag. Vamos a tomar otro folio y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer ahora el azul, uno morado, ahora el azul, ahora uno morado. Ahora regresamos al azul y lo pasamos en medio del folio morado. Si nos cuesta un poquito de trabajo podemos abrirlo. Abrirlo de abajo para que ustedes vayan viendo que sí vaya entrando, porque esto es lo que cuesta un poquitito de trabajo. Pero miren, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora vamos a abrir un poquito el folio azul, para que la puntita de la madera cruce exactamente nuestro folio. Pues una vez que ya insertamos todos nuestros folios, miren cómo sí quedaron sueltos, ¿eh? No digan que no, porque les debió haber quedado uno sí, uno no. Si hay sueltecitos, así se va a quedar. Y fíjense cómo se ve. Y también vamos a hacer que todos los folios tengan la misma distancia, no van a bajar unos y otros, ¿no? También tenemos que checar que nuestros palitos de brocheta tengan una distancia un poco similar. Vamos a bajar un poquito este folio exactamente, para que tampoco quede como bandera, ¿no? Pero sí deben de quedar un poquito afuera los palitos, porque aquí es donde vamos a cerrar. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar un hilo del color de su preferencia. Estos son hilos de bordado. Y en este caso lo voy a ocupar en color azul, pero insisto, lo que tengan en casita es muy buena opción. Voy a hacer un nudito. Voy a hacer otro nudito. Para que no se desamarre. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a intercalar un palito. Lo meto y el otro lo saco y lo meto en el otro espacio. Y después, en la parte de arriba, que ahora nos quedó bien picudo, es para hacer maldades, no es cierto. Vamos a recortar los palitos con nuestras tijeras. Vamos a recortar puntitas, ¿sí? Recortamos puntita uno. Bueno, si no podemos, con cuidado. Ahí está. Nos podemos ayudar de nuestra mano. Cortamos puntita dos. La marcamos y luego la jalamos tantito y volvemos al corte. Todos guardamos cositas en nuestra casa. Y es muy interesante ocupar esas cositas para decorar nuestras libretas artesanales. Voy a cortarle. Esta es una agujeta de una bolsita de esas de regalo. De este arete que ya no funciona, vamos a quitarle las bolitas. Todo lo que tenía en casa me lo traje. Se me ocurrió que podemos jugar con personajes también, ¿no? O así dejarlo simplemente, los puros ojos. Sí, ya no le vamos a poner el pico porque entonces eso sí ya parece pato. Pues bien, así quedó nuestro diario. Bueno, este es mi diario, cada quien lo va a personalizar. Ya dijimos que podemos ocupar muchas cositas para que se vean muy lindos nuestros diarios. Y poderlos llenar. Lo más importante es lo que está dentro, porque es parte de nuestro corazón. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta emisión y espero verlos muy pronto. Me cuentan y por favor, mandan aquí al programa de Alas y Raíces todas sus fotos y todo lo que han escrito. Por favor, compártanos. Les agradezco mucho. Hasta luego.